Por la intercesión de la Santísima Virgen, Sagrario Precioso del Espíritu Santo, pidamos esa gracia que viene de lo alto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor amigos. Amigos, nosotros sabemos que la vida conyugal, la vida de familia, tiene sus etapas. Esa es la palabra fundamental en esta charla. Vamos a hablar de las etapas. Crecimiento, camino, maduración, avance. Son palabras importantes en esta charla. Etapas. Que hermoso que es ver crecer a una persona. Esa misma persona que la veíamos insegura tal vez o frágil. Ver que avanza, se afianza, llega a su plenitud. Si en las plantas deseamos que aparezcan sus flores y sus frutos, así también como seres humanos estamos llamados a crecer, a llegar a una plenitud. Por eso hay etapas. Vamos a ser muy concretos en este tema. Vamos a hablar de cuatro etapas. Porque cuando a uno le hacen, por lo menos así me pasa a mí, cuando a uno le hacen como una lista, a veces se entiende mejor el tema. Y a cada una de esas etapas, la vamos a llamar un amor. Pero en el fondo es el mismo amor que va madurando. Lo mismo que la persona. Hace unos años, eras una niña. Bastantes años. Muchísimos. Me miran con cara. Cuidado, padre. Entonces, hace unos años eras una niña, sigues siendo la misma persona, pero has crecido. Has tenido unas etapas. Lo mismo el amor. No se trata de que se vuelva un amor diferente. Y de hecho, ese es uno de los errores que cometemos. Hay gente que cree que necesita otro amor. Y por eso incluso desprecian la persona que tuvieron. A veces lo que necesitas no es otro amor, sino más bien madurez, crecimiento. No hay que cambiar de persona, para cambiar de etapa. Lo más hermoso y lo que lleva verdaderamente a la madurez, siempre tiene que ver con la fidelidad. Porque la persona que está cambiando de pareja, a veces no madura, comete este error con la primera, comete el mismo error con la segunda, y sigue con el mismo error con las otras personas. No madura. La madurez está muy relacionada con la fidelidad. Entonces le puede servir esta frase que le conviene escribirla. Madurez y fidelidad son dos caras de la misma moneda. La fidelidad te lleva a madurar y la madurez te lleva a ser fiel. Son dos caras de la misma moneda. Lo que tal vez necesitas no es otra persona, sino otra etapa. Este tema se relaciona de dos maneras con el tema anterior, que era el de la alegría que se sana. Este tema de las etapas se relaciona con el tema anterior de dos maneras. Primera, observa que para madurar hay que mejorar la calidad de la alegría. Porque si tu nivel de alegría es egoísta, si tu alegría es egoísta, con toda seguridad, te va a encadenar en la inmadurez. Porque lo propio de la inmadurez va siempre relacionado con el egoísmo. Entonces es necesario romper con esa alegría egoísta. Así se relaciona este tema con el anterior. Pero también se relaciona de otra manera. A medida que nuestras alegrías son más altas y más perfectas, va a resultar que estamos buscando una misma meta. Y eso une, eso hace crecer. Si tú estás buscando tu provecho, tu ventaja, y tu esposa está buscando su ventaja y su provecho, no se van a encontrar. Pero si ambos están buscando al Señor, el Señor los va a hacer crecer a ambos. Es una gran bendición. Bueno, son cuatro etapas que vamos a mencionar. Las llamamos cuatro amores, pero ya hemos explicado que es el mismo amor que va creciendo. Los cuatro amores que mencionamos son Amor de transacción. Es el primero, luego los explicamos. Amor de transacción. Amor de generosidad. Amor de trascendencia. Y amor de gratuidad. Las cuatro grandes etapas en el amor conyugal. Amor de transacción. Amor de generosidad. Amor de trascendencia. Amor de gratuidad. Última vez que repito. Ya para la próxima repetición hay que pagar otra boleta. Amor de transacción. Amor de generosidad. Amor de transacción. Amor de trascendencia. Y el último, amor de gratuidad. O sea que esto tiene un punto de partida que se llama el amor de transacción. Y tiene un punto de llegada que se llama amor de gratuidad. El amor de transacción está muy cerca a las cosas de esta tierra. Está muy cerca incluso al amor de los animalitos. El amor de gratuidad está muy cerca al amor de los santos, al amor de los ángeles y al amor de Dios. Entonces, el amor conyugal, bien vivido, es como una escalera que te va llevando del amor más terrenal al amor más celestial. Del amor más parecido al de los animales, al amor más parecido al de los ángeles y al amor de Dios. O sea que poco a poco, ustedes han de crecer en ese amor que se va volviendo cada vez más celestial. Hasta que alguno de los dos alcanza el descanso eterno. No sé por qué se ríen. El objetivo es el descanso eterno. Ellos tendrán sus razones para reírse. Bueno, cuatro amores. Un texto que nos inspira es el de las bodas de Caná. Que está en el capítulo segundo de San Juan. Usted se acuerda que en las bodas de Caná le dice el mayordomo al novio. Todo el mundo da primero el vino bueno. Y cuando ya están bebidos, da el de menor calidad. Pero tú has reservado el mejor vino para este momento. Es decir, que en las bodas de Caná primero estuvo el vino normal. Y luego, con la intervención de Jesús, el vino óptimo. El de máxima calidad. Así ha de ser el matrimonio. La idea que el mundo tiene a veces cuando habla del matrimonio. Es más o menos como una pendiente embajada. Antes. Y después. Y después. Y por último. Entonces se mira como una bajada. Se mira como un descenso. Un descenso. Antes. Éramos bonitos. Ahora. Mire lo que somos. Antes. No se me olvidaba nada. Ahora. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Entonces. La idea que la gente tiene es. Que pasa el tiempo y todo va declinando. La idea cristiana es lo contrario. Las etapas. Van hacia arriba. Van hacia arriba. Como dice San Pablo en la segunda carta a los corintios. Este cuerpo nuestro. Esta tienda de campaña. Se puede ir deshaciendo. Pero se va consolidando. Ese ser interior. Entonces. Tenemos cuatro etapas. Y el camino está marcado. Por su comienzo y su meta. El comienzo se llama amor de transacción. Y la meta se llama amor de gratuidad. ¿Qué sustento bíblico tiene esto que estamos diciendo? En el sermón de la montaña. En el sermón de la montaña. Usted encuentra que Jesús dice las siguientes palabras. El sermón de la montaña está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Usted debe buscar en esos tres capítulos donde está esta frase de Jesús. Amor de transacción es bíblica. Si ustedes aman a los que los aman. ¿Qué mérito tienen? Entonces la definición de amor de transacción es bíblica. Llamamos amor de transacción. Ese amor en el que uno ama al que lo ama. O dicho de un modo más general. En el que uno da tanto cuanto espera recibir. Como en una transacción comercial. Usted paga más. Porque siente que va a recibir más. Si usted quiere comprar un reloj de 100 dólares. Paga eso. Si usted quiere un reloj de 12 mil dólares. Tiene que dar más. Pero usted espera recibir más. No me van a pedir 12 mil dólares. Por el reloj que en el otro lugar consigo a 100 dólares. Entonces, llámase transacción al intercambio de bienes equivalentes. El amor humano empieza como amor de transacción. Siempre. Este amor humano. El amor de pareja. De hecho. Si no empieza como amor de transacción. Empieza mal. Está en el plan de Dios. El amor de transacción. Está en el plan de Dios. Vamos a explicar en unos minutos. Por qué eso es importante. Por qué tiene que empezar como amor de transacción. Entonces, en el amor de transacción. Usted espera recibir algo proporcional a lo que usted da. Si usted está dando mucho. Y no le dan tanto. Usted empieza a sentirse descompensado. Usted empieza a sentirse maltratado. Usted empieza a sentir injusticia. Y eso le produce frustración. Y eso le produce frustración. Le produce amargura. Le produce cansancio. Porque usted está invirtiendo mucho. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando en una relación de pareja, uno de los dos multiplica sus detalles, su cariño con el otro y no hay respuesta. Se crea una relación asimétrica. Donde una persona siempre está tratando de dar y la otra persona se contenta solo con recibir. Eso no funciona. El amor de transacción es una etapa necesaria dentro de la pareja. Bueno, ya no es que vemos el tema. Expliquemos por qué. Alguien me preguntó una vez. Fray Nelson, usted habla mucho del amor de gratuidad. Es un tema que yo he comentado muchas veces. En homilías, en retiros, en otros ambientes. ¿Por qué no puede empezar el amor como amor de gratuidad? El amor de gratuidad puede ser el comienzo, pero no de la relación de pareja. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted empieza con amor de gratuidad, usted no está construyendo pareja. Sino usted se está declarando redentor de esa persona. Esos son los matrimonios donde dicen, él es grosero, es mujeriego, es feo, pobre, y eso sí, bruto. Pero yo lo cambio. Esas personas que entran a un noviazgo, o que entran a un matrimonio, a que yo lo cambio. Están empezando por el amor de gratuidad, están reemplazando a Dios. Porque claro que el único que ama con amor de gratuidad es Dios. Tú no puedes empezar por reemplazar a Dios. Pero padre, entonces me está diciendo que yo no puedo ser cristiano, cabal, con mi novio, con mi esposo. Claro que sí. Usted puede tener amor de gratuidad con su novio, con su esposo, con su hermano, con el vecino, con el primo, el sobrino, el papá, la mamá, con todos. Y ¿sabe cómo se llama esa vocación de tener amor de gratuidad con todo el mundo? Se llama ser religioso. Nosotros, un religioso, yo pertenezco a la comunidad dominicana, los dominicos. Un religioso, ¿qué tipo de amor debo tener yo? ¿A qué amor me llama Dios? Amor de gratuidad. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Entonces, el amor propio de la vocación religiosa es ese. Entonces, si usted quiere tener amor de gratuidad con todo el mundo, con todos, hombres, mujeres, chiquitos, grandes, enfermos, todos, Dios te bendiga. Eso se llama ser religioso. ¿Y por qué yo no puedo empezar por el amor de gratuidad con mi novio o con mi novia? Porque si usted empieza con el amor de gratuidad, comete dos errores. Primero, fácilmente usted va a creer que usted es Dios y que usted tiene el poder de cambiar a la persona. Y eso no es cierto. Y segundo, con toda probabilidad usted se está diciendo mentiras. Porque usted cree que ya está amando con amor de gratuidad y en el fondo usted está esperando una respuesta. Por eso yo tengo una historia que ahora que la voy a repetir ya me parece una historia cruel. Pero es que pasó así. Una señora, bueno no señora, señorita, pero de estas señoritas que tienen esos noviazgos en que entregan todo. Y precisamente la queja de ella era esta. Padre, yo siempre, siempre le di todo, todo. Mi tiempo, mi dinero. Yo, una cosa que me hace llorar, padre, le di mi iPad. Le di todo. Sin esperar nada, yo le di todo. Entonces yo, con tono un poco cruel, del cual me arrepiento. Le dije, usted le dio todo sin esperar nada. Esa es la definición de amor de gratuidad. Usted le dio todo sin esperar nada. Sí, padre, le di todo. Mi tiempo, mi dinero. Así como aman las personas cuando de verdad aman, ¿no? Yo le di todo. Sin esperar nada. Que sí, padre, sin esperar nada. ¿Y qué le dio él? Nada. Claro. El amor de pareja debe llegar al amor de gratuidad. Debe llegar. Pero hay que empezar por amor de transacción. Entonces, ¿qué debe hacer uno? ¿Qué debe hacer usted con esa hija suya que cree que descubrió el amor? Y ella siente que es la primera persona que de verdad ama en la tierra. Nadie ama. Solo yo. Yo sí sé lo que es amor. Mi papá es un pobre tonto. No sabe nada. Mi mamá no tiene ni idea. Yo sí sé lo que es amor. ¿Qué hay que decirle a esa hijita súper enamorada? Hay que hacerle caer en cuenta, no quizás con estas palabras, pero hay que hacerle caer en cuenta la importancia del amor de transacción. Hija, ¿te has dado cuenta que siempre eres tú la que lo está llamando a él? ¿Te das cuenta que la de los detalles eres tú y solamente tú? ¿Te das cuenta que cuando hay un problema, él siempre está esperando que seas tú la que pida las disculpas? ¿Y siempre resulta que eres tú la que se equivocó? Uno se da cuenta desde fuera, ¿no? Porque el que está metido ahí en esa especie de droga potente, que se llama enamorarse, a veces no sabe ya ni cómo se llama. Pero desde fuera, uno sí se da cuenta de las cosas. Y uno le dice, hija, ¿pero no te das cuenta? No, sí. Entonces ella empieza a justificarle todo. Es que el pobrecito está muy ocupado, está muy estresado, está así, claro. ¿Qué es lo que un papá hace cuando le hace ver todas estas cosas a su hijita, a su hijo, a su nieta? ¿Qué hace? Le está recordando las condiciones del amor de transacción. Tiene que haber un equilibrio. Si ella es muy especial, fiel con él, se espera que él sea fiel y muy especial con ella, y lo contrario. Hay que empezar por la transacción. Tiene que empezarse por ahí. Es lo mismo que rige en la sociedad. ¿Qué es lo primero que tiene que regir en la sociedad? La justicia. Es lo primero. Tiene que haber, en la medida de lo posible, perfección es difícil, pero hay que trabajar primero por el orden de la justicia. Sobre el orden de la justicia, invitemos a la gente a que sea generosa, a que sea caritativa, pero lo primero es la justicia. Y es un gravísimo error presentar las obras de amor como un remiendo a una injusticia crónica por un sistema corrupto. Eso pasa mucho en nuestros países. Se quiere presentar como una obra de amor lo que apenas es dar lo que tiene que darse en justicia. Entonces, lo primero es el orden de la justicia, que en el caso de una pareja se llama transacción. Eso no quiere decir que tengamos que llevar esta idea hasta el extremo maniático enfermizo de la persona que está sumando. La vez pasada gasté con ella tres tamales a siete con quince, eso da veintiuno con cuarenta y cinco. Y ella, en cambio, me invitó unas enchiladas que sumando veinte con dieciocho. Es absurdo. No hay que llevar las cosas a ese extremo. Pero tiene que haber una proporcionalidad sobre todo, sobre todo en el tiempo, en la prioridad, en la preocupación por la otra persona. Como ya se cansaron de escribirles exhorto, escriba que le conviene. Tres indicadores. Esto le sirve para usted. Ya no le sirve para usted. Porque algunos me miran con cara de que ¡Ay, padre! Ya lo que fue, fue. Escriba que le conviene. Entonces, tres indicadores. Tres indicadores importantes. El tiempo es muy importante. El tiempo, por supuesto, y calidad de tiempo en cantidad y calidad. del tiempo. Y ese tiempo que se dedican el uno al otro no pierde importancia porque lleguen los hijos. Ese es uno de los errores que se cometen. Llegan los hijos y ya esta mujer no tiene tiempo sino para los hijos. ¿No? ¿No? Es necesario encontrar un apropiado balance. No se puede que desaparezca el esposo como quien dice usted era solo para que me embarazara. Perdóneme que soy brusco para hablar. Perdóneme. Pero no se puede que únicamente era mientras usted me embarazaba y ahora ya soy mamá y ya no tengo tiempo sino para... Tiempo en cantidad en cantidad y calidad para ese esposo. Tiempo en cantidad y calidad para ese esposo. Ese indicador es muy importante. El indicador del tiempo. Otro indicador muy importante es el indicador de la importancia precisamente que se le da a la persona. La prioridad. ¿Qué está dispuesto a posponer él por estar conmigo o por estar en familia? ¿Qué está dispuesto a posponer ella por estar conmigo o por estar en familia? La prioridad se mide en esos términos. Hay una cosa muy interesante en la lengua hebrea. Yo tengo menos menos que un nivel básico de hebreo. Pero hay ciertos conceptos de la lengua hebrea que los tengo muy claros y que se notan en el evangelio aunque el evangelio fue escrito en griego. El verbo amar en hebreo equivale a preferir. Amar en hebreo pero es preferir. De manera que en hebreo cada vez que una persona le dice a otra por ejemplo el amado a la amada en el cantar de los cantares yo te amo significa yo te prefiero y te prefiero que quiere decir vas de primera tú vas de primera eso tiene que verse tiene que sentirse entonces si yo le digo a mi mujer que la amo pero luego resulta que prefiero a los amigos prefiero la promoción en el trabajo prefiero el partido de béisbol prefiero prefiero mi boca dice una cosa y mis actos dicen otra cosa amar es preferir y preferir significa que es algo que está por encima incluso del propio gusto tal vez lo que yo más quisiera en este momento sería ver la final de las grandes ligas pero la final de las grandes ligas coincidió con el primer concierto de violín de mi hija segunda que siendo honestos como decía un tío mío hay que ser honestos ya que las circunstancias lo permiten siendo honestos el violín de esa segunda hija no es que suene demasiado bien o sea no va a ser un deleite para los oídos ahí saldrá la muchachita con su violín y ahí sonará pero es su primer concierto que toca con un pequeño grupo que tienen ahí en el colegio y llevan siete meses ensayando y el primer concierto que hacen delante de dieciocho papás todos pacientes y aburridos ese primer concierto lo han preparado durante siete meses y coincidió con que con la final de las grandes ligas y entonces me llama mi amigo Bill y me llama mi amigo Joe y me llama mi amigo Mark y todos tienen boletas para el estadio y yo voy a ir al concierto de violín de mi hija amar significa no ha quedado clara la lección amar significa usted es capaz de voltearse y decirle a su esposa yo te prefiero a ti usted le puede decir eso a su esposa a ver dígale 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 a ver dígale a ver como es ojalá sin reírse tanto dígale amar amar significa preferir entonces llevamos dos señales del amor de transacción primera el tiempo en cantidad y calidad segundo el preferir y tercero interesarse preocuparse que se traduce en algo muy sencillo muy muy sencillo pero que se nos olvida a todos preguntar con amor preguntar con amor y le pongo el con amor porque hay personas que si preguntan pero preguntan como discípulos de Vladimir Putin entonces no sabe uno si está hablando con la esposa o está hablando con la KGB o está hablando con Homeland Security o está hablando con quien entonces hay gente que pregunta pero es la pregunta que me averigua es la pregunta que me investiga es la pregunta que sabe como son los interrogatorios el arte de ser interrogador el arte de trabajar para estas agencias de seguridad es el arte de preguntar lo mismo de distintas maneras en distintos momentos para ver donde están las incoherencias las incoherencias usted que hizo ayer estaba en un retiro espiritual donde en el seminario San Juan María Vianey sigue la conversación que tan importante es la religión para usted realmente no soy una persona religiosa de inmediato hay una ruptura entonces hay que saber que en muchos colegios dan talleres sobre todo para las niñas de métodos de interrogación entonces entonces hay gente que no pregunta sino que investiga hay una pregunta que es una pregunta hecha con amor es la pregunta que busca el bien del otro entonces hay tres grandes señales tres grandes señales del verdadero amor de transacción el tiempo en cantidad y calidad la importancia que se le da a la otra persona y el preguntar con amor por supuesto esto luego se manifiesta en otras cosas por ejemplo se manifiesta en el dinero creo que ya les he contado la historia de un amigo mío que era bastante tacaño muy tacaño entonces por ejemplo le decía a ella lo que pasa es que tú nunca me sacas a ninguna parte entonces a partir de ahí empezó a invitarla a caminar hay que salir luego luego ella le dijo nunca me compras nada y el hombre le responde yo no sabía que estabas vendiendo pero la relación se dañó ¿por qué se dañó? porque un día pasaron delante de un restaurante y ella le dijo ¿cómo huele de rico? le dijo él te gusta mi amor y ella le dijo sí y él le dijo si quieres volvemos a pasar se dañó se dañó la relación oye me lo encuentro me encuentro mi amigo tacaño y le digo ¿y por qué se dañó tu noviazgo? todo el mundo sabía por qué se había dañado ¿por qué se dañó tu noviazgo? me dice pues yo no sé pero tú has hablado con ella me dice le he hecho como tres llamadas perdidas entonces el dinero es fruto de eso si eres importante para mí yo gasto de lo mío en ti pero es importante no vamos a medir la relación por el dinero tampoco pero tiene que haber eso también señales de que realmente hay una buena transacción tiempo de cantidad y calidad preferir a la persona que significa posponer planes poner en primer lugar y tercero ¿cuál es el tercero? ¿ah? preguntar no como el que investiga sino como el que se interesa por el bien del otro ¿cómo va esto? ¿cómo va aquello? bueno el amor de transacción es un bonito comienzo bien vivido es un bonito comienzo es el comienzo maravilloso que experimenta aquella persona que siente yo soy importante para ella ella es importante para mí yo sé que yo le gusto ella me gusta ese tipo de cosas es muy bello es muy hermoso pero no es suficiente todo el tiempo que lleva esta charla no hemos salido el primer peldaño veo caras de angustia ¿cómo se pasa el siguiente peldaño? el siguiente se llama el amor ¿de qué? de generosidad esa otra persona que tú amas esa otra persona tiene días malos tiene problemas en el trabajo tiene una familia en la que la gente se enferma él o ella también se enferma cuando tú descubres la debilidad de la otra persona sabes que esa persona no te va a poder seguir dando exactamente lo mismo que te daba antes está débil en ese momento empieza un llamado en el corazón un llamado muy bello el llamado al amor de generosidad por última vez insisto para que las cosas vayan bien siempre hay que empezar por amor de transacción y que ambos estén tranquilos en eso sé que eres muy importante para mí sé que soy muy importante para ti siento que estamos sobre una base que esto es mutuo así se empieza pero hay que subir el siguiente escalón se llama amor de generosidad y el amor de generosidad brota con motivo de qué de descubrir la debilidad de la otra persona la necesidad de la otra persona muchas parejas dan este paso con motivo de una enfermedad con motivo de un fracaso ¿por qué? porque en ese momento tú ves que esa mujer que es tan hermosa y que tú amas tanto también es débil en cierto sentido y tú sientes que en este momento lo que ella necesita no es que tú le exijas sino que la acompañes que la abraces que le des apoyo soporte se despierta un amor que ya no es de transacción es amor de generosidad ese esposo tuyo que siempre te cautivó con su pensamiento audaz con sus metas altas de repente tiene un fracaso económico a ti te duele verlo así roto doblegado pero tú no sientes como ahora no me puede comprar lo que yo quiero como ahora no me puede llevar a donde yo quiero entonces adiós no tú sientes que es el momento de ser generosa con él entonces la pareja pasa a un nivel superior se llama amor de generosidad al amor de generosidad también se llega por otro camino a veces tú empiezas a darte cuenta no de lo que ella necesita en este momento sino de lo que ella necesitaba y tú no le diste yo me acuerdo el caso de un amigo que me comentaba que uno de sus hijos el tercero de sus hijos había estado muy enfermo pero mucho y entonces tocaba quedarse con él en la clínica acompañarlo era algo que casi siempre hacía la mamá pero la mamá en el caso particular de esa enfermedad no pudo hacerlo porque resulta que a la mamá o sea la esposa de este hombre se le había muerto su mamita y ella estaba en otra ciudad y bueno en todo su proceso de duelo o sea se le juntaron las dos situaciones entonces la mamá estaba viviendo la esposa de él estaba viviendo su duelo en otra ciudad y era él obviamente el que tenía que cuidar de este hijo enfermo durante esas dos o tres noches incómodas en el hospital él se hace esta reflexión yo nunca había hecho este ejercicio siempre pensaba la que le toca esto es ella él automáticamente pensaba la mamá es la que tiene que cuidarlo ni siquiera se planteaba decirle ¿quieres que te reemplace? y resulta que en las enfermedades y situaciones de salud de los hijos mayores esa escena se había dado varias veces y a él nunca se le había ocurrido decirle yo te reemplazo yo voy descansa tú él simplemente seguía con su vida y ella que es la mamá que vaya y cuide el día que le tocó a él y que él vio lo pesado que era eso y que él vio lo pesado que era pasar una mala noche y luego seguir al día siguiente trabajando y funcionando le entró un sentimiento de arrepentimiento y de humildad se dio cuenta que muchas veces había sido exigente y había sido muy poco comprensivo con ella entonces a partir de ese sentimiento de arrepentimiento este hombre cambió con ella porque se dio cuenta por una parte la calidad de mamá y de esposa que era y se dio cuenta por otra parte que él había fallado porque ni siquiera se le había ocurrido decirle yo te reemplazo hoy entonces los actos de arrepentimiento el darse cuenta que nos hemos quedado cortos normalmente hacen que uno quiera ser mejor que uno quiera responder mejor y entonces ahí se pasa de la pura transacción que es como una tabla así horizontal se sube a un amor de generosidad otro camino que ayuda a subir al amor de generosidad es disfrutar la alegría de la otra persona esto es algo muy hermoso y es algo que atraviesa la vida de pareja en todas sus dimensiones hay un sacerdote dominico no no estoy seguro de que sea dominico yo debo decir de lo que estoy seguro hay un sacerdote polaco eso si estoy seguro que es polaco no estoy seguro de si es de mi comunidad es experto en temas de sexología y consejería de pareja y ha escrito cosas muy interesantes sobre esa dimensión de intimidad de la pareja como parte del plan de Dios y una idea que él tiene y con la que yo estoy de acuerdo en lo que yo puedo decir es que se enriquece muchísimo la vida de intimidad de la pareja cuando la persona se concentra sobre todo en hacer feliz a su pareja podríamos decir que un nivel inmaduro de sexualidad es cuando cada uno solo quiere lograr el máximo para sí mismo pero también en la intimidad se da un momento de amor de generosidad cuando la persona se preocupa sobre todo de que el otro o la otra se sienta bien se sienta amada se sienta feliz se sienta plena entonces ya se trata de algo tan físico como es la intimidad o ya se trata de otros detalles gestos caricias regalos el gozarse con la felicidad del otro hace que tu amor suba al nivel de la generosidad muchas personas no llegan a ese nivel en general hay excepciones en general suelen ser más generosas las mujeres que nosotros muchas veces los hombres creemos que los detalles son solo para ellas eso de que lleven las cuentas del aniversario y de cuando nos conocimos ¿te acuerdas de este lugar mi amor? sí sí más o menos ¿qué pasó? que aquí fue donde me dijiste por primera vez que me amabas ah sí claro claro sí yo te amo sigamos sigamos la generosidad viene mucho de esto y si uno cuida estos detalles que valen para muchas otras cosas pero estamos hablando aquí de parejas si ustedes cuidan estos detalles se enriquece muchísimo la relación entonces el gozarse con la felicidad del otro ese es otro camino para crecer el descubrir nuevas dimensiones en tu esposo o en tu esposa por ejemplo como papá o como mamá aprender a admirar lo admirable que tiene tu esposo o tu esposa aprender a admirarlo qué lindo es eso entonces en resumen hay cuatro principales caminos para pasar del puro amor de transacción al amor de generosidad son estos caminos primero el reconocer la debilidad de la otra persona y querer auxiliarla el reconocer nuestros propios errores es el segundo el gozarse con la felicidad del otro es el tercero y el admirar a la otra persona por otras dimensiones de su vida no sólo porque es tu esposo sino por ejemplo porque es un muy buen hombre es un gran ciudadano es un gran líder estas obras en la iglesia se prestan mucho para eso es muy hermoso por ejemplo cuando una esposa no sólo se siente feliz de que él es mi esposo sino se siente feliz porque lo ve dirigir o predicar y se siente orgullosa de él eso es muy bello o cuando él se siente muy orgulloso de ella estas cosas hacen subir del puro amor de transacción al amor de generosidad ya es una relación muy enriquecida es una relación muy bella en el mundo pagano en el mundo ajeno al cristianismo esto es lo máximo a lo que se llega el amor de generosidad hasta ahí se llega pero bendito sea Jesús somos creyentes y para nosotros la escalera no acaba en el amor de generosidad todavía se puede subir muchísimo más entonces viene el amor de trascendencia es todavía más alto y como es el amor de trascendencia el amor de trascendencia es el que descubre que quererse es parte de un plan que va más allá de ti y de mí eso es muy bonito eso es muy grande porque es como sentir que el hecho de que yo te quiera no es simplemente un deseo mío es algo como sentir Dios quería que yo te quisiera eso es una cosa increíble increíble yo puedo decir que es así porque es lo mismo que se siente en toda vocación yo tengo una alegría inmensa por ejemplo con el hecho de que ya pude cumplir y quiero por supuesto seguir mientras el Señor me lo permita hasta la muerte he cumplido este año 26 de sacerdocio y yo puedo decir gracias y yo puedo decir no estoy exagerando simplemente tenganme paciencia porque soy un hombre enamorado de mi vocación yo le puedo decir una cosa cada día yo siento que el Señor me confirma eso es lo que tiene el amor de trascendencia es una confirmación que viene de lo alto y es algo grandioso es algo grandioso porque es como sentir yo creo que Dios quería que tú y yo nos encontráramos yo creo que Dios quería que tú me quisieras yo creo que Dios quería que estuviéramos juntos entonces ya no es solamente un asunto de que tú me gustas yo te gusto tú me haces bien yo te hago bien más allá se llama amor de trascendencia el amor de trascendencia es algo grandioso difícilmente una persona llega a ese amor si no es a través de experiencias como estos retiros uno tiene que hacer estos retiros ustedes en su vocación yo en la mía uno tiene que hacer retiros uno tiene que participar de grupos de oración uno tiene que oír predicación porque si no uno se queda si acaso en los dos primeros niveles de amor amor de transacción amor de generosidad y hasta ahí llega hasta ahí llega el mundo pagano ustedes pueden mirar la literatura de otras culturas y se darán cuenta que en el mundo pagano se llega hasta ahí no más el amor de trascendencia es mucho más grande ¿cómo se llega al amor de trascendencia? se llega fundamentalmente a través de tres caminitos el primero es el que ya mencionamos esta gracia de la predicación esto de que a uno le hablen porque es que a uno no se le ocurren todas las ideas esto de oír la palabra de Dios y ver que Dios tiene un plan para la pareja no solamente tiene un plan para mí o para ti sino que Dios tiene un plan que está escrito contigo y conmigo eso es grandioso pero eso no lo ve uno así no más se necesita la predicación se necesita la palabra de Dios la palabra de Dios te ilumina sobre la grandeza mire hay tantas cosas tan sublimes en la palabra de Dios sobre lo que es la pareja en el plan divino por supuesto la más grande la más grande que a mí me causa una sensación así como de asombro es la que llega a decir San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los Efesios como Cristo amó a su iglesia imagínese un hombre casado creyente cristiano católico a fondo que un día toma la mano de su esposa y siente en su corazón voy a amarla como Cristo amó a su iglesia eso es trascendente eso es inmenso imagínese imagínese lo que siente ella de saberse amada así ese mis hermanos ese es el contexto para entender lo que dice el mismo apóstol San Pablo en la misma carta a los Efesios en el mismo capítulo quinto dice San Pablo el hombre es cabeza de la mujer y de una vez salen todas las feministas y los feministas machista patriarcal inquisidor y encima de todo feo no no tome el pensamiento de San Pablo completo si San Pablo dice que el hombre es cabeza pero como es ser cabeza ese es el punto ser cabeza no es yo soy el que manda y a veces rujo y a veces ladro eso no es ser cabeza ser cabeza es como San Pablo enseñó es decir como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella la Biblia es 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 sublime entonces uno necesita predicación porque si no uno se queda en el plano de la generosidad que ya hay mucha gente que cree que si llegó al plano de la generosidad ya tenemos la famosa canción la isla para dos tú me tú me tú me yo te quiero tú me haces feliz yo te hago feliz tú me prefieres yo te prefiero que más le pido yo a la vida si no tienes fe viva en Cristo eso te sacia si tienes fe viva en Cristo te das cuenta que aunque ya estás en un nivel muy bello y muy alto todavía hay unas escaleritas que suben son tres la primera se llama predicación ya la dijimos la segunda se llama vida sacramental profundiza en el sacramento del matrimonio profundiza lo que eso significa sacramento del matrimonio la grandeza que tiene el sacramento profundiza lo que significa ir a comulgar a mi me parece muy bonito cuando van a comulgar y a veces van así también tomados de la mano como diciendo el mismo que la ama sana levanta bendice consuela y fortalece a ella es el mismo que me ama me sana me fortalece me sostiene a mi eso es grandioso la vida sacramental la vida sacramental te enseña la clave principal del amor de trascendencia que es que el mismo amor que circula entre Cristo y el corazón de mi esposa es el amor que circula entre nosotros no son dos amores ese es el amor de trascendencia el mismo amor de Cristo entonces ya ese hombre que ya aprendió que él es cabeza del hogar él siente que quiere amarla a ella cada vez más como Cristo ama a la iglesia con la misma calidad de amor ya nos vamos acercando a otra cosa más alta entonces predicación y vida sacramental son dos escaleritas que van subiendo del amor de generosidad al amor de trascendencia y luego hay otro elemento conciencia de impacto social conciencia de lo que es la familia para la iglesia y la sociedad conciencia de eso conciencia de la importancia que tiene conciencia de la necesidad de que haya familias sanas unidas numerosas numerosas el número también es importante pero no vamos a poder desarrollar eso en esta charla espero que en otra sí el número también es importante porque muchas veces los sofismas y mentiras que se meten para tener poquititos hijos poquititos hijos mejor dicho ninguno esos sofismas que en el fondo son egoísmo terminan haciéndole daño a la pareja porque el mismo corazón que se cerró a los hijos se cierra luego para la esposa se cierra luego entre ellos pero de eso hablaremos después en la siguiente charla si Dios permite entonces cuáles son las escaleras que llevan del amor de generosidad al amor de trascendencia son tres principales la predicación la predicación la vida sacramental y el impacto social entonces la pareja que se ama con amor de trascendencia se da cuenta que nosotros debemos estar unidos y ser testimonio y ser felices no solamente porque tú me quieres porque yo te quiero sino porque esto tiene una trascendencia social y ahí es donde uno ve la necesidad de defender a la familia y ahí es donde uno sale a las marchas por la vida y ahí es donde uno sale a las marchas para defender el diseño original del matrimonio un hombre una mujer punto uno se da cuenta de que eso hay que defenderlo pero se da cuenta cuando cuando va llegando al amor de trascendencia si no uno no se da cuenta de eso ya ahí estamos hablando ya esas se llaman las grandes ligas ya cuando una pareja va llegando al amor de trascendencia ya son grandes ligas mira lo que tienen tienen un trato justo además son generosos y además saben que es el Señor el que los ha llamado el que los ha unido y el que los envía uy ya tienen mucho ya tienen mucho ya ese es un nivel en ese nivel ya los párrocos danzan danzan de gozo o sea ya tener parejas así yo también danzo no crean no le voy a hacer la danza ahora pero yo también danzo amor de amor de trascendencia todavía nos falta el último nivel yo sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo en este momento un poquito de mareo tranquilícense no fue que le echaran nada especial al almuerzo el mareo que usted puede estar sintiendo es por la altura a la que ya estamos estamos hablando de amor de trascendencia ya es un amor alto muy alto porque ya es el amor de las parejas que vibran en perfecta sintonía cuando un sacerdote como el padre Armando dice que tal que un día un hijo suyo o un nieto suyo esté sentado aquí en el seminario esas son las parejas que sienten nada más grande para mis genes nada más grande que Dios me regalara una religiosa que Dios me regalara un sacerdote porque ya tienen conciencia de impacto en la sociedad esa es una altura son las personas estas parejas las del amor de trascendencia son las personas que adquieren compromisos serios gozosos y perseverantes en los movimientos de la iglesia en la renovación carismática o en cualquier otro movimiento como pareja como pareja porque entienden que están al servicio de un plan hermoso de Dios amor de trascendencia pero entonces todavía hay que subir otro poquito más otro poquito más primero dijimos que había cuatro escaleras ¿no? de la transacción a la generosidad fueron cuatro de la generosidad a la ¿cómo se llama la otra? la trascendencia fueron tres ahora de la trascendencia la gratuidad son dos dos escaleritas para ese último trayecto ese último trayecto ahí me estoy acordando yo de los esposos en francés se escribe Martin pero se pronuncia Marta Marta los papás de Santa Teresa del Niño Jesús imagínate ambos santos la hija Teresa del Niño Jesús y de la Santa Fase ese es el nombre completo de ella la hija santa y doctora de la iglesia y los dos papá y mamá canonizados los dos o sea que si hay escaleras todavía más para arriba eso es muy bonito ¿cuáles son las dos escaleras para llegar allá? son fundamentalmente la primera que es bastante obvia un deseo ardiente inapagable un deseo quemante de santidad lo que más quiero para ti queriéndote como te amo lo que más quiero para ti es que sea santa entonces todas esas poesías y cosas bonitas que se decían al principio por eso a mí me impacta tanto cuando la gente a veces yo no sé si eso se usa en otros países yo veo que en mi país a veces cuando se quieren se dicen cielo eso se usa en otras partes o no se usa cielo mi cielo por ejemplo eso se usa ustedes entenderán que hay algunas cosas que yo no conozco bien cielo mi cielo un poquito fuerte eso si a mí me parece que cielo decirle cielo a una persona ah eso es bastante grande se dicen cosas serias ustedes mi cielo cargado de nubes no no pega mejor así así no seguro que no va por ahí ahí está entonces cielo eso que se decían en las serenatas como el cielito lindo aquel eso esa es la gran aspiración esa es la gran aspiración es un deseo de santidad y fíjate que en el fondo para que es el sacramento del matrimonio para eso para eso oiga yo siempre hago este ejercicio ustedes ya me conocen a ver cual es la pareja que tiene mas tiempo de casados hoy aquí postulense a ver quienes son los que tienen así harto tiempo quienes ¿cuantos? uy no alcanzo a oír 52 años de casados ¿algún contendor? 40 47 35 usted sabe que una vez estaba yo en otro país haciendo esto que siempre lo hago ¿no? ¿cuantos tienen? dale pero allá levanta uno 8 años se me han hecho largo oiga parece que este año ganaron los del 52 párense por favor la pareja de los 52 años ahí están 52 años 52 años el objetivo del sacramento del matrimonio es la santidad porque ese es el objetivo de todos los sacramentos uno ¿para qué se confiesa? para restituir la gracia santificante ¿para qué se confirma? para recibir el espíritu que santifica ¿para qué se recibe la unción de los enfermos? para ser fortalecido por el espíritu santo ¿para qué se ordena uno sacerdote? para buscar y ofrecer la santidad a través de esa vocación todas son para la santidad entonces ¿el matrimonio para qué es? para ser santos pero eso solo se logra en la última escalera fíjense que este esquema a mí me parece bonito este esquema cuatro escaleras que van de la transacción a la generosidad tres escaleras que van de la generosidad a la trascendencia y dos escaleras que van de la trascendencia a la gratuidad de ahí solo queda una escalera que se llama morirse claro esto va cuatro tres dos uno entonces el fruto último del sacramento del matrimonio es la que la santidad y la búsqueda de la santidad para ti y para esa hermosura que se llama tu esposo que se llama tu esposa el objetivo es ser santo santos inmaculados en su presencia por el amor oiga y cual es la otra escalera entonces esa es obvia la otra cual es la otra es el servicio a otras parejas a medida que una pareja se compromete en ayudar y en servir a otras parejas para que se sanen para que se perdonen para que superen sus crisis cada vez la pareja que ayuda se va sintiendo más llamada y más impulsada a la santidad al nivel último que es el amor de gratuidad el amor de gratuidad cual es el amor de gratuidad es lo más parecido que hay en esta tierra al amor del cielo hay historias muy bonitas que hablan de ese amor de gratuidad algunas de esas circulan en internet y le voy a contar una que tal vez ya usted ha oído esta es la historia de un amigo que va donde su otro amigo personas ya mayores y le dice vamos al golf al campo de golf te invito y este le dice hoy precisamente no puedo porque voy a visitar a mi mujer es la esposa que estaba en un centro de atención médica porque ella tenía un grado avanzadísimo de alzheimer y este amigo aunque entiende las razones del que tiene la esposa enferma le dice pero ella si se acuerda de ti una pregunta muy difícil ella si se acuerda de ti y él le responde ella no sabe quien soy pero yo si se quien es ella ese es el amor de gratuidad es el amor que esta mas allá de la respuesta inmediata te acuerdas como empezó esta historia empezó con el amor de que de transacción y en el amor de transacción resulta que si yo doy y no me dan la cosa no funciona en el amor de gratuidad en esas alturas de amor en esa verdadera altura de amor lo mas importante no es lo que yo estoy recibiendo lo mas importante es la alegría de poder dar a la persona que tanto amo y la persona que ya es parte de mi vida entonces cuales son las escaleritas que ayudan en esa ultima fase la búsqueda de la santidad y el deseo de ayudar a otras familias y a otras parejas eso va llevando a una búsqueda del amor de gratuidad es algo muy hermoso y yo les digo una cosa hermanos y con esto cerramos esta reflexión yo les puedo asegurar no hay nada que el mundo necesite tanto hoy no hay nada como este amor bendito el amor de gratuidad porque la gente se nos esta quedando sola se nos esta quedando sola porque solo llegan hasta el amor de transacción y apenas resulta que ya tu no me sirves te desecho lo que tantas veces ha denunciado el Papa Francisco la cultura del descarte la cultura de desechar este niño no cabe en mi vida lo aborto este papá ya no me sirve de nada lo eutanasio este inmigrante me trae más problemas que se pudra este pobre que esta comiéndose el presupuesto que se muera este enfermo trae muchos gastos que se acabe cultura del descarte cuidado con eso la respuesta profunda a la cultura del descarte la respuesta profunda es el amor de gratuidad pero hay una escalera hermano uno no da el salto para llegar ahí eso eso tiene su vida y que hay que hacer la tarea hay que hacer la tarea y muchas veces son solo las parejas mayores las que van llegando a esos niveles pero hay sorpresas toda la teología católica afirma que desde su juventud el muy amado San José y la muy amada Virgen María de Nazaret estaban en ese nivel que llamamos amor de gratuidad mis hermanos demos gracias a Dios porque nos da este camino de crecimiento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 en la campanya edición amén